El acompañamiento a pacientes en etapa terminal, principalmente de enfermedades como el cáncer, es parte de los cuidados paliativos que se conforman por un equipo interdisciplinario que ayuda también a la familia a sobrellevar y entender el proceso, informó la psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, Juan Imenchaca, Miridiana Altamirano. Todo el tiempo los estamos trayendo al presente. ¿Qué vas a hacer hoy? Sí, es verdad que a partir de esta enfermedad has tenido que iniciar un duelo de a lo mejor falta de posibilidad de movimiento o de hacer algunas cosas, pero dentro de tus posibilidades, ¿cómo te podemos dar la calidad de vida y cómo podemos vivir hoy? Con los cuidados paliativos se busca brindar al paciente en etapa terminal el acompañamiento adecuado, explica la encargada de cuidados paliativos del nosocomio, Blanca González. ¿Qué le gustaría a partir de este momento estar en el cuidado con nosotros? ¿Qué le gustaría hacer? Despedidas, hablar con alguien, que se sienta acompañado, que se sienta atendido. Dijo que se dignifican los deseos de los pacientes a través de las voluntades anticipadas para brindarles a los pacientes algo que les gustaría al final de la vida, como estar conectado a una máquina o fallecer en casa dignamente, sin medidas invasivas para que su muerte sea digna y sin dolor. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.